¿De dónde salen los 40.000 millones para controlar el puente? Los 100 millones que se gastan anualmente por concepto de mantención. Y además, los 48 millones, además los 48 millones al mes por subir y bajar el puente una vez. ¿De dónde sale toda esta plata? De todos nosotros, ¿verdad? Que vienen de extranjeros que pasan y que reciben el tiro y que aportan al desarrollo de la república con el pago de impuestos. Bueno, les invito a que se pueden quedar acá arriba un momentito porque a la izquierda, un par de metros más adelante, lograremos apreciar una preciosa casa de estilo neoclásico, que es prácticamente un hito histórico. Fue la única casa que sobrevivió en este sector al menos a terremotes del año 60. Les recuerdo que no nos podemos ubicar todas en la misma banca del barco, por razones de seguridad. La única casa que sobrevivió es por acá al terremoto. Sí, nos alcanzamos a ver, pero bueno, acá es en la casa de la familia Cuevas. La única cosa que llevo por acá. Increíble, ¿eh? Ya para mañana podrían venir a visitar el jardín botánico, los que aún no van. Los que ya fueron, es precioso, ¿verdad? Realmente muy bonito, atesorable. En esta época, ¿no es cierto?, en el otoño se encuentran muchas actualidades diferentes, así que les recomiendo que se alinen a ir a dar una apuesta. Ya estamos en la recta final del paseo. Ya nos vamos a comenzar a despedir dentro de poco. Recuerdan, cuando salimos, yo les dije, mire, por este sector, nosotros nos vamos a regresar y vamos a ver a Valdivia ya iluminado a la noche. Bueno, así que como cayendo, pero cayendo la noche y vamos regresando a la ciudad, lo venimos en un increíble costal, una preciosa, una panorámica. 150 metros más adelante, arribaremos a la capital regional. ¡Suscríbete al canal!